Las zorras sirven de mucho, ustedes pueden salvar a otro. En el caso de Marcos, lo pueden salvar todavía porque son 10 finalistas. La final del miércoles 5 en La Gozadera y el premio, recuerden, 10 mil pesos en beca. 10 mil pesos en beca para Internacional, para un intercambio. Y además jornadas cortesías para Gocha, Cuernavaca y el restaurante Bambú. ¿Seguimos con Mascas? Sí, chicos, ponen por favor, les queda ya muy poquito tiempo. De aquel lado están las lumbas para que ejerzan su voto, que ya queda bien poquito. ¡Vamos, Llega! ¿Cómo viene? ¿De una nerviosa? Poquito, ¿verdad? Bueno, me quiero parar. Yo también. ¿Lo extrañas? ¿Guapo, bien? No, dice que ni se aparezca por aquí, ¿verdad? Sí, está guapo. ¿Tú qué crees? ¿Qué les parece? Oye, ¿qué les parece ese mástico? Le quitamos la máscara. Al guapo, bien. ¡Leal! ¿Tú nos vas a ayudar? Ya dijo que sí nos ayuda, ¿eh? ¿Qué nos vas a interpretar el día de hoy, Diana? Les voy a interpretar una canción que se llama Sayonara Tomodachi, que es en japonés. Muy bien, difícil situación en japonés. Difícil situación, pero sabemos que no puede demandar y obviamente... Claro que no es mucha suerte. ¡Vamos, Diana! Diana, 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 Diana. ¡No te preocupes, mi Diana, estamos arreglando tu pista ya! Ya, ya están unos momentos... ¿Puedes platicar con Ben? ¿Puedes platicar con Ben y decirle que al rato lo vas a desenmascarar? ¡No te preocupes! ¡No te preocupes, guapo, yo digo! ¿Estás guapo? Por lo último que he estado ahí, estaba preguntando si sí estás guapo. ¿Estás guapo? Bueno, a mí no me va a saber, así que tú lo vas a desenmascarar. Ok, me acaban de decir que tú cierras. Tú cierras, así que ella cierra con Roche de Oro. ¡Vamos! ¡No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes! Tú vas a cerrar esta semifinal. Están sacando lo de tu pista. Y ahorita va a entrar Marco Correzentay. ¡Marco! 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 Cerramos con Roche de Oro. Recordamos a los jueces que después de esto ya se dará el veredicto final. Y tendremos uno que obviamente lo van a sorprender ustedes. ¡Con Roche de Oro, recuérdalo! Los dejamos con Diego. Yo digo que sí, me lo tienen que dar. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!